Amigos, y como honrar, honra, como dice mi amigo Carlos José, para mí no hay nada más placentero que darle hoy la bienvenida al coronel Evelio Otero y felicitarlo porque fue nombrado el hombre hispano del año en la Bahía de Tampa y para nosotros es un placer realmente tenerlo aquí. Una carrera muy amplia, 28 años en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, hispano a mucho orgullo y sigue siendo asesor en las Fuerzas Armadas y por supuesto acompañando y ayudando a los hispanos en el área no solamente de la Bahía sino también de la Florida Central, coronel Evelio Otero. Y a mí me da un beso porque esto es felicitación doble, hombre hispano del año. Yo pensé que esto era un premio que de repente se hacía a través de las amistades, pero ahora sí creo en este premio. Es uno de los hombres que yo más admiro aquí, 28 años en las Fuerzas Aéreas. Correcto. ¿Cómo comenzó su carrera? ¿Cuántas guerras le ha tocado vivir? Todo, en los últimos 28 años he sido partícipe de una manera u otra, pero fueron 28 años muy placenteros, de mucha honra, de mucho patriotismo, de mucho respeto a esta gran nación, de mucho respeto al mundo y que francamente me llenó mucho de orgullo los logros que tuvimos, precisamente por ser hispano en muchas de ellas, en el comando de operaciones especiales aquí en Tampa. Quiero que nos comentes un poquitito de lo que fue tu carrera desde que comenzaste, la primera guerra que fuiste, ¿qué fue lo que más te impresionó? Muchacho joven, más joven de lo que eres ahora, ¿qué te impresionó? Bueno, yo fui segundo teniente, me gradué de universidad en Iowa State University, en Iowa, y me comisioné el día de la graduación. Ese fue el día que me dieron... Cuando dices comisionar... De segundo teniente, me hicieron oficial ese día, pasé mis cursos de oficial. ¿Eso ocurre normalmente o no? Sí, hay un programa de las universidades que se llama el ROTC, el Reserve Officer Training Hall, el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva. Y ahí es que entra la vasta mayoría de los oficiales en las Fuerzas Armadas, y yo entré por ahí. Y el día que me gradué fue que me dan la comisión de segundo teniente, y me preguntan qué yo quería hacer, a dónde yo quería ir, y me dicen, bueno, ¿dónde puedo ir? Y me dicen, bueno, ¿puedes ir a Texas o puedes ir a Italia? Y yo dije, bueno, ¿dónde me rinde más el salario? No era mucho. Y en Texas no era. Así que acepté y me fui para Italia, donde fui comandante de escuadrón allí. ¿Dónde te destacaron en Italia? ¿En el norte, en el sur? En el sur. En San Vito de Normani, una pequeña base que ya no existe, pero era muy interesante. Era una base de inteligencia, donde los objetivos eran todo Libia, la Unión Soviética, un interesantísimo. ¿Qué aprendiste de ahí? ¿Qué te impactó? Me impactó todo lo que he venido leyendo en años anteriores como estudiante y como ciudadano. En el periódico, pues lo estoy viendo personalmente, y muchas de las cosas que estábamos trabajando salían en el periódico a la semana o a las dos semanas, y uno decía, oh, wow, yo tuve algo que ver con eso. Y nadie nunca se entera. ¿A los cuántos años regresas de Italia? Estuve en Italia año y medio, casi dos años, y fui a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, en un pequeño proyecto que en aquel entonces, en 1984, era el establecimiento de un grupo contra... ¿En Colombia? Era en Washington, el grupo contra narcotráfico. Era un grupo pequeño, éramos pocas personas, se había declarado la guerra contra el narcotráfico, nadie sabía que era eso, así que yo estuve en el grupo que comienza eso. Y parte de ese trabajo era viajar a donde era el problema en aquel entonces, en Colombia. Y el gobierno colombiano estaba trabajando con nosotros muy cerca. Me comentaste que te impresionaba mucho estar en Colombia, porque durante el día era a punta de escopeta, y en la noche era tipo película, vestidos con tus trajes de gala, y en cocteles, en fiestas de gente ultramillonaria. Cuéntame un poco de esa experiencia en Colombia. Bueno, por ejemplo, a veces teníamos que ir a alguna misión en la jungla, a volar a algún laboratorio, o durante el día nos informan de que el ministro de justicia, Lara Bonilla, fue asesinado a apenas tres bloques de la embajada, donde estábamos trabajando, o hubo una bomba al frente de la embajada, y uno sale en la embajada y hay un carro que está detonado al frente, y dos o tres muertos. Para un muchacho de 24 o 25 años es fuerte, pero uno lo acepta. Y esa misma noche, o la próxima noche, hay una actividad diplomática con el cuerpo diplomático y gente local, gente de negocio local. Muchos de ellos eran gente excelente, buenísimas personas, otros no tantos. Otros estaban envueltos con el narcotráfico, que me parecía como surreal, de que estábamos en el mismo salón, disfrutando de la misma actividad, y este individuo que estoy mirando fue responsable de algo que había sucedido en esos días. Eso me parecía surreal, pero era con el fin de llevar a la justicia. Sí, claro. Pasas de Colombia, ¿dónde te destacan después de Colombia? ¿Cuánto tiempo yendo a Colombia? En Colombia estuve yendo varios años. Estuve viviendo en Colombia un año, y después volví a lo que le llamábamos TDY, que son trabajos temporeros de un mes, 60 días, etc. Y vivenía, y vivenía, y vivenía. Volví a Colombia cuando al embajador de Estados Unidos lo amenazan de muerte y lo retiran de Colombia, y se quedó solamente el personal crítico. Eso fue muy interesante, todo ese proceso, donde el chofer se encontró que era lo que iba a asesinar. En la parte personal, y te tengo que ir saltando de una a la otra. En la parte personal, tú dijiste, no, yo no me voy a casar con una colombiana. No, no se iba a casar allá con una colombiana. Se la trajo y se casó. Y queremos saludarla. Erly, muchos saludos y te felicitamos. Realmente, bueno, una mujer excepcional. La felicidad la trajiste de Colombia. El amor de mi vida. Después de tantos años, ahora en el 2006, 2007, fuimos a hacer un trabajo a Colombia, estableciendo el comando de operaciones especiales con el jefe del ministro de Defensa, en aquel entonces el presidente Santos. Pues me conocía esta hermosa, inteligente y espectacular mujer que me robó el corazón y me casé con ella. Está muy bien. Antes de, nos queda ya poco tiempo, finalizas tu carrera como militar. ¿En qué base? ¿En qué parte? ¿Y por qué te quedaste en Tampa? En el 1998 llegué a MacDill. Estaba trabajando en el comando central. En el 2001, 9-11, empieza la guerra en Afganistán e Irak. Me quedé en el comando. En el 2005 ya estaba algo quemado y me mandaron al colegio de guerra, que es para coroneles. Y en el 2006 regreso, me traen de nuevo a MacDill, pero al comando de operaciones especiales de Estados Unidos, a trabajar en establecer relaciones internacionales con otros países. Y ahí fue donde yo fui el arquitecto de internacionalizar la mano de las operaciones especiales. ¿Por qué decides quedarte en Tampa en tu retiro? Me encantó Tampa. Amo a Tampa. Tiene mi cultura, mi cultura hispana. Estoy enamorado de la presencia tan vasta de venezolanos, colombianos, mexicanos, guatemaltecos, puertorriqueños, cubanos. Todo eso me energiza. Y te amamos. Y es un honor para mí. Y ahí encontré mi nicho. Y para nosotros también. Coronel Evelio Otero, felicidades. Muchas gracias. Y esperamos compartir con usted ese día porque haciéndole honor a usted, nos hacemos honor a nosotros mismos. Muchas gracias. Un verdadero placer. Amigos, y ustedes no se retiren. El 4 de octubre se le hará la cena de gala al coronel Evelio Otero. Y esperemos que todos nos acompañen porque honrar honra y eso es parte de nuestra cultura. Ya venimos. Y aquí nos quedamos nosotros. Y aquí nos vemos. Gracias.